¡Salí! ¡El Hameter 5 en paz! Somos la... ¡Uy! 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 ¡Ah! 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 ¡No! Hola. El día de hoy voy a estar jugando un juego de Roblox basado en el anime Shusutsu Kaisen de nombre Shusutsu Shiningams. Y, por si fuera poco, también me acompañaran ciertas personitas con probables neurodivergencias. Sin más rodeos, aquí el video. ¿Por qué tengo...? ¡Pues soy ciego! ¿Por qué soy Gojo de Gojo Five Nights? Puedes cambiar los personajes de ahí arriba. Algo así. Ok, ahí estoy. Ahora soy el Gojo. Ahora puedo hacer gojeadas como... como ninguna, ninguna. Solo puedo pelear. Arriba a la izquierda. Character. Ahora soy el Honored One. Puedo ser el... el Besel. También puedo ser un Gabler sin descanso. Que significa... Reservar mis bolas. No puedo cambiar el personaje mientras esté combatiendo y este pelotudo me está caeriendo de asesinar. ¿Qué ves, Benny? Decime. ¡Veo a Gabriel! Vení para atrás. ¡Vení! ¡Hola! ¿Cómo hago? ¡Oh! 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 ¡No! ¡No te quería! ¡Perdón! ¡Ah! ¿Y esa mona china? Es la que aparece en la serie. ¿Por qué tiene una sandía? Ah, esa es Novara. ¿Dónde? ¿Te gusta, Gojo? ¡Ah! Imaginary Technique. Prepucio. Two-fold kick. Uy, 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 uy. A ver, podré hacer un... Púrpura de más adelante. Cuando tenga... Pero se supone que el Hollow Purple se hace cuando... La rotación normal de... Bueno, sí. La rotación de la mierda, sí. La concha de tu madre. Ataque. 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 Oh, me rebolean. Toma esto, vencito. Yo soy el Jujutsu Kaisen. ¡Cuido atrás! ¡Cuido atrás! ¿Cómo se llamaba el villano de Jujutsu Kaisen? ¿Y Tadori? ¿Y Tadori se mueve? Es otro tipo que... ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Qué me están aplicando? ¿Qué me...? ¡Resta sumas, ay! Regrese. No, amigo, hubo una banda de cosas acabo de vivir, amigo. Tranqui, vení. Eso lo vas a ver mucho a veces. ¡Vení, volvé, volvé, vení! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Voy, 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 voy. ¡Corré, boludo! ¡Estoy corriendo! ¡FUCK! ¿Cómo se corre? ¡FUERA! ¡Pum! ¡Amigos, está rojo! Matamos a Goujo, matamos a Goujo. Ya casi, lo tenemos. A eso le llamo... Goujo referencia, ¿verdad? No entendía nada de la niña. Eso le llamo yo, una Dragon Ball referencia. Va a comer al personaje al Restless Gump. No sé qué hace. Dale, hace tu primera habilidad contra mí. Toma, te reservo mis bolas. No es nada. Ese personaje es uno de los alumnos de Goujo. Es bastante tryhard de usar. También usas una puerta. ¡Doors! Fiebre rompedora. Uy, me fui abajo del mapa. Eso sí, soy Hitadori. Yo sonrío como Hitadori. Yo soy el verdadero Hitadori. Golpeo a gente que no se puede mover por diversión. ¡No! ¡Eh, hijo de puta! ¿Qué le pasa, compito? Esto parece Dragon Ball. ¿Dónde está? ¡Era joda! Voy con vos, eso. ¡Era joda! ¡Puño divergente! No, eso no era un puño divergente. Dale, boludo, pero no se lo puede pegar este chabón quien es Dios, boludo. ¡Vos tenés el infinito! ¡Te voy a violar! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh, JOLO PURPOL como en la serie! Uy, me removiste la cabeza. ¡Cállese, cállese! ¡Eso, maldito! ¡Oh, no! ¡Oh, no, hermano! ¡Oh, no! Me voy a subir a este edificio porque estoy genial. Hola, Benny. Soy tu amigo. Ya perdiste el combo. ¡No, pila! ¡Ey, cabrón! ¡Esto está bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, jesús! ¡Ay, jesús! ¡Ay, jesús! ¡Quítate! ¡No necesito, amigos! ¡Aaah! ¡Sáquese, Noah! ¡Ahora sí te voy a matar, Noah! ¡Es cierto de que no sacas bullying, gran maestro! ¡Algo así! ¡Ay! ¡Dios! ¡Se están humillando, Noah! ¡Mentira! ¿A qué me van a humillar a mí? ¡No! ¡Si a mí me llaman el humillador! ¡Toma! ¡A tomar por culo, tío! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡No fui afectado! ¡Reverso Púrpura! ¡No! ¡No era Púrpura rojo! ¡Pero igual! ¡Pará! ¡Se me se laió! ¡Beni! ¡No estoy entendiendo nada ahora mismo! ¡¿Quién entró a mi cuenta de rolo en otro dispositivo?! ¡Soy el poderoso! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ahora te odio! ¡Ruah! ¡Púrpura! ¡Pudé! ¡Idiota, idiota! ¡Ah! ¡Juego, quedate quieto! ¡No! ¡Yo le pego, yo le pego a Axel! ¡Yo le cago a bifes! ¡AXEL NOOOO! ¡Está muerto! ¡Desquitaron las piernas! ¡Ah! ¡Sal, Enzo! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste a Axel! ¡Y ahora pagarás! ¡Y este tipo que se cree Gousha! ¡Salí, pajero! ¡Morí! ¡Gabriel! ¡Destruimos a Gabriel! Axel, debes detenerte. ¡Esto es una masacre! ¡Todo bien buena idea! ¡Juego atrás, juego atrás, juego atrás, juego atrás! ¿Qué? ¡Oh! ¡Puños rápidos icónicos de Goujo! ¡Toma esto! ¡Estel no entiende que el verdadero poder de Hunkies40 reside en su prepucio. ¡Oh! ¡Maldición! ¡Lo tenía frente a la espada y la pared! ¡Y yo! ¡Guarda algo así! ¡Expasion de dominio NO! ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Let's get a little crazy! ¡Hola, Enzo! ¡Hola, Enzo! ¡Hola, Enzo! MENIRAMENIRALA Toma Goujo Deberías meterte con otro como Vitador y saquete Ese verdadero pelea de Goujo contra Goujo Es la batalla de Goujo contra su cuna Solo que los dos son Goujo Y los dos tienen auto ¿Quién necesita expansiones de dominio cuando tienes una cosa como esta? Oh no No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te voy a matar ¡Ayuda! Quitate Noah No tienes el control en tu propia expansión de dominio ¡Es un perdedor! ¡Maldición! ¡Yo soy mucho más poderoso! ¡Sí, negro! Toma, ¡Esto! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Sacate! ¡Oh! ¡Oh cielos viejo! Se perdió Es Lost Media Se tenía tantas ganas de saber el contexto ¿Eres sensible? No soy No lo defraudaré, papá Voy a encontrarle Lost Superman ¿Me cree? Bueno, voy a tirar Voy a tirar lo que me queda a alguna persona random desafortunada ¡Hativos va! ¡WHI! ¡WHI آپ! ¡WHI!! ¡WHI! ¡WIHI! ¡WHI! 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 DINO it's in the end It's the end the eye the end of me can of me